... ... ... ... ... Décimo juramento individual y entrega de insignias recordatorias donadas por los representantes de los padres y madres de familia del cantel la insignia la entregará el padre de familia o su representante luego de que realice su juramento y en el lugar de retorno a su ubicación ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Sí, duro! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!